Hola, buenas tardes, buenas tardes a este programa de hoy, de estas charlas de existencia y escritura. Me gustaría saber si me escuchan, si me ven, porque estoy en otro lugar, en otro espacio y no sé cómo vaya a estar el internet. Entonces, les agradecería mucho que me estén comunicando si me veo, si se ve bien, si se escucha bien. Entonces, voy a tratar de, bueno, estar atenta a sus comentarios, porque como les digo, estoy en otro espacio. Entonces, incluso me escucho con eco, pero es lo mejor que pude tener al respecto del acceso a internet. Entonces, gracias, Ana. Dice que se escucha y se ve bien. Hola, Gaby. Bien, vamos a empezar también en Instagram. Yasseri o Haceri. Espero estarlo diciendo bien. Se ve perfectamente, se escucha muy bien. Genial. Luis, qué bueno que andas por acá. Gracias por compartir todos los en vivo. Liliana Reola, gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar en Instagram también. Bueno, el día de hoy, iniciando la Semana Santa, vamos a hablar de este tema que creo que aqueja muchísimo, que es parte de nuestro proceso de existencia y que algunas veces puede ser complicado relacionarnos o aceptar algunos momentos o circunstancias vinculadas con la ansiedad. Creo que hablar de este tema genera en mí mucho movimiento. No sé en ustedes. Mucho movimiento, sobre todo porque les voy a compartir algo que es muy personal, pero que me pareció... ...de compartirles este tema de la ansiedad. Y voy a empezar por compartirles algo que me pareció interesante. La ansiedad está muy vinculada con el miedo. De hecho, creo que la ansiedad y el miedo van juntas. Son indisolubles. No pueden separarse. ¿Por qué? Porque efectivamente el miedo nos genera un estado de ansiedad. Pero vamos a ir desmenuzando esta idea de la ansiedad. Primero, les decía, miedo, ansiedad, perdón que me detenga, es que me estoy escuchando con eco, entonces me distraigo un poquito, pero voy a tratar de estar más concentrada. Se pausa mucho, dice mi tía María Eugenia. Espero que no esté así todo el programa. A los demás también se les pausa mucho. Voy a estar atenta a eso porque, como les digo, estoy en otro espacio. Y con el internet, que bueno, va a ser diferente. Estoy acá en los Mochi Sinaloa, entonces al moverme despacio, por supuesto que también la red va a ser diferente. Espero que no se esté pausando mucho. Para los demás está igual. Acá en Instagram está igual, se está pausando. A ver, yo creo que sí se está pausando, ¿verdad? Porque veo que... Bueno, voy a hacer todo lo que pueda, la verdad, porque quiero compartirles este tema que me parece que está constantemente en el aire. La ansiedad, cada vez que yo trabajo con personas en consulta psicoterapéutica, me hablan muchísimo de estos estados de ansiedad. Entonces voy a empezar, ya no quiero darle tantas vueltas. Espero que se esté viendo lo mejor que se pueda. Y si algunas veces se pausa, pues les agradeceré que al momento, bueno, más bien cuando termine, pues si se pueden regresar, estaría genial. Si se ve bien, dicen algunos que se pausa un poquito, bueno, lo lamento mucho. Dicen, Nati, que se pasó a Instagram porque en Facebook sí se estaba pausando. Entonces, en fin, les digo, voy a hacer lo mejor que pueda. Si está muy pausado el video, parece que está mejor en Instagram. Entonces, si se quieren cambiar a Instagram, me encuentran como Glafira Rocha. Y si no, pues les pido paciencia y lo van regresando. Dice Ramón que en Instagram se ve muy bien. Así que si se quieren cambiar a Instagram, pues estaría genial. Yo creo que lo que ocurre es que en Facebook agarra mucho más internet. Pero bueno, voy a concentrarme. Concentrémonos todas y todos, así como si fuera un evento mágico, para que la red esté súper bien y que yo pueda compartirles este tema. Entonces, seguimos. Les decía, la ansiedad está vinculada de manera muy estrecha con el miedo. Detrás de una ansiedad siempre está el miedo y a veces está muy adelante. El miedo, fíjense, estuve revisando, ya les había hablado de esto en otros programas. El miedo está vinculado o personificado desde los griegos con estas figuras como son Phobos, Deimos, que son hijos de Ares, el dios de la guerra. Y les quiero comentar un poquito esto para que vean cómo es también importante dentro de la existencia y del proceso de la vida reconocer estas figuras. Phobos y Deimos, hijos de Ares, del dios de la guerra, son aquellos que nos dan miedo y pánico. Phobos, que bueno, está vinculado con esta palabra que conocemos mucho más cercanamente, la fobia, es aquel que se presentaba en las guerras para generar temor, para que la gente huyera. Y Deimos generaba parálisis, pero se une a ellos, al parecer, porque no está tan claro dentro de la mitología griega, se une a ellos una chica, una chica que se llama Enio. Enio la vinculan muchas veces como una hermana de Ares y ella generaba estados más vinculados con la ansiedad. Entonces se presentaba, al parecer, toda cubierta de sangre solo para que la vieran y se quedaran no solo paralizados, no solo que huyeran, sino en un estado permanente de miedo. Creo que estas figuras son importantes dentro de la mitología griega porque esto es lo que se genera en esos estados cuando estamos, por ejemplo, en la guerra, en un estado de violencia, ¿no? Entonces, claro, miedo sobre todo a la muerte. Una de las cosas que más genera ansiedad es el miedo a la muerte. Incluso yo diría, detrás de todo proceso de ansiedad, aunque esté vinculado con algo muy diferente, va a estar nuestro miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte nos vincula con nuestra finitud. Y de aquí es que voy a comunicarles o compartirles algo que para mí es... En un momento me costaba trabajo compartir, pero creo que me siento lista para hacerlo. Y por eso es que jamás en cinco años que tengo dentro de las redes sociales, primero a través de YouTube y luego ahora con las charlas de existencia y escritura, he hablado de esto, pero creo que me siento lista para hacerlo. Y por eso es que elegí este tema vinculado con la ansiedad. Cuando te dedicas a la terapia, cuando te dedicas a la parte del estudio, pues, de la mente, del estudio de las emociones y que acompañas a otras personas, a veces pareciera que eres inmune a todas estas cosas. Pareciera que eres inmune a procesos, a veces hasta de tristeza, a veces no solo de miedo, como hablábamos hace un momento, sino a procesos que están relacionados con algo que es muy humano, con algo que parece que solo les da a las personas que no se dedican a esto. Y lo que yo te quiero compartir es que hace muchísimos años, estoy hablando de hace cerca de 15 años, no más, yo creo que más, más tiempo, yo me acerqué a lo que era la ansiedad, no porque me lo contaron, sino porque yo lo viví, yo lo viví, sí, de hace alrededor de 15 años aproximadamente. Y cuando a veces, alguno de las personas que vienen a consulta, me hablan de los procesos de ansiedad, yo les he compartido también mi historia y mi vínculo con un proceso de ansiedad. Y eso me ha acercado a ellos, porque no soy inmune. Hasta ahora que estoy estudiando, bueno, sigo estudiando toda mi vida, como ya lo saben, pero ahora que me dedico a la terapia, es que puedo relacionarme mucho mejor con esto. Y no solo eso, gracias a que yo tuve un cuadro de ansiedad, es que puedo reconocer también en el otro cómo acompañarlo. Entonces, por eso les digo, no es porque me lo contaron, es porque a mí me pasó. Sin embargo, sí se puede observar que parecería que alguien que se dedica a acompañar a los otros en estos procesos debería no pasarle nada. Es como un médico que le puedes decir, ah, me vas a curar de la gripa, entonces a ti no te debería de dar gripa, ¿no? Entonces es como raro, incluso alguna persona una vez me comentó un poco así asustada, diciendo, pues, ¿cómo hablas de eso en la consulta, no? Y las experiencias que yo he tenido han sido muy gratificantes. Han sido muy gratificantes porque creo que desde mi experiencia puedo compartirme mejor con el otro sin tener que esconder esto. A veces, y creo que ese es un punto importante, voy a estar relacionando con mi propia historia, relacionándolo más bien, lo que ocurre es que nos da vergüenza decir que tenemos ansiedad. O si no, ocurre lo contrario. Decimos que tenemos ansiedad para poder justificarnos ante ciertos actos que se nos escapan de las manos y en lugar de tomarlos por las riendas, lo que hacemos es escudarnos con la ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es esto que vivimos y que nos produce un estado de nerviosismo constante, que sudan las manos, que sudan hasta los pies? Y no voy a decir que más suda, pero suda todo el cuerpo. Y no sabemos qué es lo que ocurre. Cuando yo empecé con esto, que les digo que ya hace muchísimos años, me empecé a dar cuenta que no me eran suficiente, lo voy a decir tal cual, a veces incluso vincularme con la terapia. Sé que estoy diciendo esto y puede ir en detrimento mío, pero les voy a decir por qué. Porque muchas veces en las terapias queremos o tendemos a generalizar que el cuadro de ansiedad tiene que ser exactamente igual en todo el mundo. Una de las primeras cosas, si tú padeces cuadros de ansiedad, si te has descubierto en momentos sufriendo ansiedad, lo primero que podemos identificar es que esto es un aspecto muy subjetivo e individual. Aunque tiene un referente general, esto se va a presentar de forma diferente en cada quien. Eso es lo que yo me di cuenta. A veces me querían como dar ciertos diagnósticos como para que yo pudiera encajar. Y yo decía, es que a mí no me pasa eso. Es que yo no he tenido un ataque de pánico, que está muy vinculado con la ansiedad. Y me di cuenta que si yo no empezaba a vincularme con mi propio proceso, que si yo no comprendía qué era lo que me estaba pasando, me iba a ir por la idea de un diagnóstico generalizado. Y vamos a partir desde ahí. No es general. Tú vas a identificar cómo la estás viviendo. Cómo te vas acercando a este proceso y qué va a ser desde tu experiencia y desde tu mirada del mundo. En términos muy generales, la ansiedad tiene que ver con pensamientos proyectados hacia el futuro. Yo estoy en un presente. Incluso hace un rato les compartía que la ansiedad se vincula con un futuro, pero también con un presente que nosotros hacemos paralelo. Como si fuera una película de ciencia ficción. El presente está paralelo. No es el que estamos viviendo. Entonces nos despegamos de una realidad y lo pongo entre comillas porque efectivamente estamos viviendo una realidad que sí está existiendo, pero desde la imaginación. Entonces, identificar cuando tenemos pensamientos vinculados a un futuro, sobre todo catastrófico, a través de fantasías catastróficas o si estás en un presente paralelo. Si yo estoy en este presente con ustedes, yo puedo empezar a pensar, y se va a ir la red, y qué tal si se va, entonces ya no voy a alcanzar a compartirles algo. ¿Qué pasa? Estoy en este presente, estoy comunicándome con ustedes a través de las redes, pero si yo empiezo a generar estos pensamientos, voy a estar viviendo en un universo paralelo que me va a llevar al nerviosismo, que me va a llevar a que mi cuerpo se estrese, a que mi cuerpo reciba algo que no está viviendo del todo. Que es una posibilidad es cierto, sin embargo no lo estamos viviendo del todo. Eso, estarnos proyectando hacia el futuro, hacia estos universos paralelos, les digo que es una película de ciencia ficción, lo que ocurre es que me va a generar que mi cuerpo entre en un estado de alerta. Es decir, ante un daño que me puede pasar, mi cuerpo se activa, y entonces yo empiezo a llevar toda mi energía hacia ese acto que me está amenazando. Entonces imagínense vivir todo el tiempo creyendo que hay un león que me amenaza. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo no lo resiste. Y entonces efectivamente empieza a estresarse, empieza a generar insomnio, por ejemplo, empiezas a comer más o a comer menos. Algunas veces, como te decía hace un rato, empiezas a sudar, pero otras veces lo único que ocurre es que estás sobrepensando, dándole vueltas y vueltas y vueltas. O sea, como decimos a veces, girando la rata, así dándole y dándole, emulando o haciendo esta analogía con una rata en el laboratorio. O sea, estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué es lo que ocurre? Nos cansamos. Estamos cargando toda una historia que, aunque puede ser posible, no está sucediendo. Ahora, vivir en un estado de ansiedad no quiere decir que esto se vaya a generar todo el tiempo y de manera extendida. Ojo con eso. Sin embargo, sí es un estado que puede repetirse a lo largo de toda tu vida. No quiero desilusionar a nadie. Te voy a dar hacia el final del programa algunas herramientas que a mí me han funcionado y que me funcionaron muy bien hasta la fecha. ¿Ok? Y también te voy a compartir, si algunos nos quieren decir algunas experiencias, para que podamos también generar un diálogo ante esta circunstancia. Tomando en cuenta esto, que es un proceso de la imaginación, fíjense qué poderosa es la imaginación. Lo que ocurre es que nos generamos ese estado de alerta. Y entonces vivimos, como decíamos hace un rato, desde el Phobos, el Deimos, y desde esta otra diosa que es Enio, vinculados con el dios de la guerra, Ares. Vivimos en guerra constante con nosotras y nosotros mismos. Y eso no es sostenible. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta yo que algo estaba raro en mí? Yo me empiezo a dar cuenta porque recibo la noticia. Yo lo identifiqué, pero si tú no lo identificas, no te preocupes. No necesitas identificarle ni rascarle. Con que lo identifiques, cada momento en tu presente puede ser suficiente. Pero yo me di cuenta que hubo un antes y un después de que me avisaron que un ser muy querido había fallecido. Y yo generé un estado de alerta al respecto de la muerte. Hace alrededor de 15 años. ¿Qué ocurría? Que cuando yo sentía que uno de mis afectos se podía poner en riesgo, generaba fantasías catastróficas de muerte. Se puede morir, le puede pasar algo. ¿Qué tal se ocurre esto? Incluso hasta llegué a pensar así, si cruza la calle y le pasa algo. Se genera un vínculo con pensamientos que te van amenazando. Eso me generaba a mí un miedo a la muerte. Un miedo a acercarme a algo vinculado con eso. Y entonces empezaba a sudar, a no dormir, por supuesto. A mí me daba por comer unos días mucho y otros días poco. Y empecé a darme cuenta, esto no es normal. Esto no es normal. Pero un día que me levanté, me cuesta trabajo todavía decir esto, pero se los quiero compartir porque también les quiero compartir cómo salí de ello. Un día me desperté y no sentía la mitad de la cara. Estaba entumecida por completo, incluido el brazo izquierdo, claro que empezaron, o derecho, ya no me acuerdo bien, pero empecé a generar todas, qué fantasías catastróficas de, y si tengo esto, y si tengo el otro, y si me pasa tal cosa. No ayudó también que fui a un neurólogo y el neurólogo me dijo, es muy probable que tengas esclerosis múltiple. Yo entré en pánico total. Eso me llevó de veras a días de insomnio total a generar un estado de un estrés constante en mi cuerpo. Ahí sí no me daba nada de hambre. Me imaginaba todas las posibilidades de tener esclerosis múltiple. Me hicieron todos los estudios que ustedes se puedan imaginar. Y resultó que no tenía nada, afortunadamente, pero que tenía un cuadro de ansiedad. Eso me dijo el neurólogo. Entonces, yo dije, ¿qué significa esto? No lo entendía, la verdad. No estaba vinculada con nada de esto. Y como es mi naturaleza, empecé a leer todo lo que tenía que ver con la ansiedad. Empecé a ver qué me servía, qué no. Y algunas veces les he hablado de mi vínculo con la filosofía budista. Ahí empezó mi vínculo con la filosofía budista. Empecé a leer que a través de la meditación, estos cuadros de ansiedad podían disminuirse. Pues yo empecé a meditar, pero ¿qué creen? Que llego y me encuentro a mi maestro. Mi maestro se llama Minyu Rinpoche, que es un lama de Nepal. Y lo primero que... Una de las primeras charlas que él da, dice... Me estoy acordando bien, pero él dice, el día estaba dando una charla, no me acuerdo exactamente de qué era, pero daba una charla, creo que sobre atención consciente, procesos de respiración, y que dice de pronto, y yo tuve cuadros de ansiedad, un panic attack, porque habla en inglés, ¿no? Entonces, y yo me quedé así de que dije, ¿cómo? ¿Cómo si él medita muchísimo puede tener un cuadro de ansiedad? Me saltó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo no estaba consciente de que es un humano, ¿no? Entonces, me pareció tan hermosa la manera en la que él lo compartió, de veras, me pareció tan hermosa, que yo dije, ¿cómo él, que es un gran maestro, porque lo es y sigue siendo mi maestro, puede vulnerarse de esa manera, de compartirme, que él de niño sufrió cuadros de ansiedad, porque no podía meditar de manera prolongada, y él me dio una clave que te quiero compartir. Él dijo, hasta que me hice amigo de la ansiedad, la ansiedad empezó a convertirse en una posibilidad de meditación. Y yo me quedé realmente conectada con eso. ¿Cómo hacernos amigas y amigos de la ansiedad? Él lo decía, por supuesto, en un sentido figurado, pero al mismo tiempo creo que literal. ¿Cómo vincularte con la ansiedad sin rechazarla? O sea, cuando digo sin rechazarla, es porque lo primero que hacemos es, yo no estoy sintiendo esto, yo no estoy teniendo miedo, yo no estoy vinculándome así. Y yo diría, el miedo es parte de la vida. Sin embargo, cuando lo generamos a través de fantasías catastróficas, estamos creyendo algo que no está en nuestro presente. Y eso es lo que realmente detona, que nosotras y nosotros creamos, o nuestro cuerpo nos dice que sí está pasando. Pero regreso a esta idea. ¿Cómo me voy a ser amiga o amigo de la ansiedad? Primero, no rechazarlo. Saber que es parte del proceso de la vida generar un estado de proyección hacia el futuro. Eso lo dice Jean Paul Sartre. Estamos de cara al futuro, nos dice constantemente. Si estamos en esta charla, si yo estoy en esta charla, es porque yo me estoy vinculando con ustedes y de cierta manera me estoy proyectando al futuro porque sé que se va a acabar. Ustedes saben que se va a acabar. Ustedes a lo mejor han generado una expectativa de que algo puedo compartirles a través de esta charla. Si nosotros aceptamos que al estar hacia el futuro es parte de la existencia y también hacia el pasado, por supuesto, vamos a generar una relación diferente con la ansiedad que es este procedimiento de estar vinculándonos con fantasías catastróficas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar a generar esa relación? A lo mejor no es una relación que sea agradable al principio, pero como toda relación, tú conoces a una persona, a veces sí es amor a primera vista, a veces la ves y se hace tu mejor amiga o amigo, pero a veces lleva un tiempo y a veces hasta le decimos, ay, me caías muy mal al principio y ahora ve, somos hasta comadres o compadres, ¿no? Con la ansiedad puede ser igual. Vamos a aprender a conocerla. Yo tuve que aprender a conocerla a tal grado, a tal grado, ahorita voy a entrar también a la alimentación, porque me empecé a dar cuenta que a veces yo me sentía muy bien, pero tomaba café y era completamente una alteración física que me llevaba a generar esos pensamientos. No es que yo responsabilice al café, lo que yo creo es que a mí el café podría alterarme. Ahora me puedo tomar una taza de vez en cuando, prefiero el té verde, pero hay que identificar qué es eso que lo detona porque lo vamos a generar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado en donde necesitamos estar alertas algunas veces y atentos otras veces. Y vamos a diferenciar eso. Estar alerta no es lo mismo que estar atentos. Estar alerta es como ahora que se ha detonado últimamente la alerta sísmica para quienes vivimos en la Ciudad de México, te das cuenta que está sonando la alerta y lo que ocurre es que rápido sales de tu casa y generas un estado de huida. Eso es estar alerta y es necesario. Si un animal nos está acechando, un animal salvaje, necesitamos estar alertas. Si nosotros vemos o revisamos nuestro cuerpo y nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando bien porque nos dio un dolor, necesitamos estar alertas. Pero lo que ocurre con la ansiedad es un estado de alerta constante y el cuerpo no lo resiste ni la mente. Diferente a estar alerta es estar atento. Atento no es estar alerta, atento es observarte. Atento es saber en dónde estás. Cuando tú estás atento, generas ciertos estados de descripción que te pueden apoyar para salir del estado de alerta. Te voy a dar tres que yo he identificado, pero es seguro que tú puedes identificar bien. Más, perdón. ¿Qué es lo primero? Lo primero, lo primero, voy a compartirte algunos que anoté, es identificarte, observarte, voltear a verte, si lo estás escondiendo o no lo estás escondiendo. Y al contrario, lo que haces es victimizarte por tener un estado de ansiedad. ¿Qué te decía hace un momento? Te escondes a través de la ansiedad y te justificas. Es que yo estoy diagnosticado como una persona con ansiedad, entonces por lo regular tiendo a hacer este y este tipo de cosas. Aguas con eso, porque al identificarte con esto, con la ansiedad, le das poder. Estamos hablando de relacionarte con la ansiedad y generar, como dice mi maestro Miño Rinpoche, una amistad, hacerte amigo, pero desde una relación donde tú te vas cuidando, por supuesto. Si tú lo escondes, que eso era lo que me pasaba a mí, me daba como vergüenza, comentarlo. Incluso dudaba algún momento de si yo iba a llegar a esto, de comentarlo así, tal cual, en general, y lo estoy haciendo. Me siento bien por hacerlo. Porque es una forma de no esconder a la amiga, al amigo, y decir, ok, aquí está, tiene sus defectitos, pero aquí está, es mi amiga, es mi amigo, ¿ok? Porque lo que nos da a veces la ansiedad es que nos está diciendo, cuídate, cuídate. O sea, tiene un efecto en nosotros. No se trata otra vez de identificarse con eso. Esa es la clave. Saber que está, pero al rechazarla, le das poder, al evadirla, le das poder, al negarla, la das poder, y también, al asumirla demasiado, te quedas ahí, asumiendola tal cual, y entonces, te olvidas de que solo es una relación de las muchas que vas a tener. Te relacionas con la ansiedad, pero también te relacionas con tu idea de éxito, pero también te relacionas con tu idea de salud, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, y que me parece importante, es identificar a través del lenguaje. Algo que me ocurría a mí era estar, y lo generé solita, recuerdo que fui, fue la primera vez que fui a Europa, y como que empecé a darme cuenta que como eran lugares que yo no conocía y generaba ese tipo de fantasías, empezaba a repetirme a mí misma, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, esto es como si fuera un mantra, estoy bien, no pasa nada, pero me di cuenta que ese estoy bien, no pasa nada, era evasión, era mentirme a mí misma porque sí estaba pasando, no es lo mismo, identificar y decir, a ver, me estoy poniendo ansiosa, lo identifico, está haciéndose parte de mí, entonces, lo que puedo hacer es observarla, ni apegarme, ni rechazarla, observarla, estoy ahí, pero ojo, porque muchas veces nos recomiendan, y no es que esté mal, solo hay un truco ahí, nos recomiendan tener afirmaciones, no sé si han escuchado eso, afirmaciones, se está repitiendo un enunciado en un sentido positivo que al parecer te va a modificar un estado mental, ok, y a veces estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, parecería que esto se va a modificar, pero ojo, si tú no identificas cuál es tu pensamiento base del cual ya hemos hablado, que es el estado emocional y reactivo que tienes, parece que ese mantra que estás diciendo sigue siendo desde la ansiedad, o sea, es como si lo que estás repitiendo estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, pero si tú lo repites estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, te estás mintiendo, porque tienes un chorro de miedo, tienes muchísimo miedo, entonces, ¿qué pasa? La afirmación, deja de ser afirmación para convertirse en negación, no se trata de eso, se trata de que puedes repetir si te sientes bien, pero sobre todo observándote, yo le apuesto más a observarte sin negar lo que ocurre y simplemente estás dándole otra posibilidad a lo que está pasando, si estás repitiéndote otra vez, lo digo, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, pero con ese pensamiento base que te acompaña, que es un estado emocional de miedo, por eso a veces dicen las afirmaciones no funcionan, no, como lo estás haciendo, no va a funcionar, porque no te estás percatando de tu estado emocional, necesitan ir juntos para generar, para generar que esto se junte, una muy buena pregunta me hace el ex aquí en Instagram y dice, la negación es parte de los mecanismos de defensa naturales en el ser humano, claro, claro, vamos a tender a negarlo, pero la diferencia es que cuando te observas negándolo, dejas de negarlo, acá el asunto es que te pierdes de ti mismo y entonces no solo lo niegas, no solo es que niegues el enunciado o lo que te está pasando, sino que te quedas en la negación, ese es el asunto, sí, por supuesto que es un mecanismo de defensa y no se trata de negar que negamos, porque entonces hacemos una doble negación, se trata de que la observes y que digas, a ver, estoy negando algo que puedes estar, que puede estarse llevando y que es parte de la naturaleza humana, también me preguntan qué puedes hacer con la despersonalización, te refieres a separarte, si me puedes explicar un poquito más, a separarte, porque es uno de los ejercicios que voy a, que voy a recomendarles, pero de otra manera, entonces si me puedes explicar mejor, Majo, con gusto, veo si te puedo responder la pregunta, ok, pero sigamos, qué más, una vez que tú identificas cómo está tu cuerpo, fíjate, cuando te detienes, observas tu pensamiento, observas tu cuerpo, tomas una pausa, que ya les he hablado muchísimo de esas dichosas pausas, porque de aquí es donde yo empecé a ver un cambio, yo lo empecé a trabajar desde la meditación, pero después desde el proceso de la terapia, en donde haces una pausa, volteas a verte y reconoces y tomas conciencia de cómo estás, cómo estoy en este momento, yo les digo cómo estoy en este momento y ustedes revisen cómo están en este momento para tomar la pausa, estoy sudando porque aquí hace muchísimo calor y aunque me puse un vestido corto hoy y bueno, esto no es tan caliente, de cualquier forma estoy sudando, así está mi cuerpo, estoy emocionada, sí, me siento emocionada, me siento entusiasmada, siento mucha energía de lo que les estoy comentando, incluso observo, aunque sea invisible, el movimiento energético en el que estoy ahorita y me detengo. Ok. Lo que hice fue una descripción de lo que me estaba pasando en este momento. Voltear a vernos a lo que nos lleva es a detenernos. Esa es una de las cosas que no hacemos cuando estamos sobrepensando. Sobrepensar no es lo mismo que analizar. De hecho, sobrepensar no es una palabra que exista, pero le podemos llamar así a un estado de darle vueltas y vueltas y vueltas a una misma idea o un mismo pensamiento. Ay, va a pasar esto, va a pasar el otro, ay, sí, 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 sí pasa, ¿qué ocurre? Etcétera, ¿no? Entonces es darle y darle y darle vueltas. Analizar eso no es lo mismo. Necesitamos analizar muchas veces nuestra circunstancia y analizar qué quiere decir desmenuzar lo que nos está pasando. Entonces yo veo un panorama extendido en donde observo lo negativo, lo positivo, tomo ciertas acciones al respecto de eso y me muevo ante lo que está pasando. Eso es analizar, pero si me voy a la idea de sobrepensar, quiere decir que le estoy dando vueltas apoyar a la parte de la ansiedad, sin embargo, ahorita hasta el final, bueno, ya no nos queda tanto tiempo, pero te voy a compartir algo que puede funcionar y más que despersonalizar, le vamos a llamar observar a la ansiedad en tercera persona, ¿sí? Pero ahorita lo voy a compartir eso. Para que esto que ya haces, este mecanismo, lo utilices a favor tuyo, no en detrimento tuyo, ¿va? porque con la fantasía catastrófica, sí hay un desdoblamiento, pero vives más lo que no está en pausa. Ah, ya volví, ya volví, ya volví a Facebook, gracias, ya estaba moviéndolo, a ver, espérame, porque ya moví esto, bueno, me voy a dar media chuequita ya, porque moví el atril donde tengo el iPad, ya volvimos. Dice a Agu, a Agu, Carla, que de la contemplación, déjenme ver, es que no alcanzo a ver mucho los comentarios en Facebook, voy a detenerme, yo creo, en algún momento para revisarlos con más calma, pero lo que alcanzo a ver es que efectivamente de la contemplación viene la comprensión, ¿sí? Ok, entonces, veamos, ahorita vamos a compartir el ejercicio, pero se me están, incluso, puede ser que vaya a tener otro programa de hablar sobre la ansiedad número dos, porque no nos va a alcanzar el tiempo, ok, ahora me fui de Instagram, yo estoy en Facebook, ya regresé a Instagram, bueno, así voy a estar, ya nos quedan algunos minutos, ok, cuando tú identificas, cuando tú observas, regresas al presente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiar el foco de atención, estos tres pasos te van a acompañar para cambiar el foco de atención, ¿qué es el foco de atención? Es que tu mirada se mueve, foco de atención, ¿en qué tengo el foco de atención? Me gusta, ya saben, hacer ejemplos con vasos, en esta parte, ah, mi foco de atención está aquí, ustedes alcanzan a ver solo la marca, ¿no? Cambiar el foco de atención es girar, girarme, ver el otro lado de lo que está pasando, ampliar la perspectiva, cambio mi foco de atención, es decir, no estar en la fantasía catastrófica, sino moverme, ¿cómo lo voy a cambiar? Efectivamente, cuando me detengo, cuando tomo una pausa, cuando entro en un estado de contemplarme, estoy viéndome, entonces, hago la pausa y cambio, inevitablemente, el foco de atención, si tú estás en la fantasía catastrófica y empiezas a describirte desde el presente, como te dije hace un momento, lo que va a ocurrir es que automáticamente cambias el foco de atención, regresas al presente y el estado de la fantasía catastrófica se va diluyendo. Ahora, no quiere decir que estés mal por tener esas fantasías catastróficas, te decía, es parte del proceso de la existencia tener estas fantasías, la diferencia es que a veces nos van a funcionar para estar en alerta y lo que buscamos es estar atentos, ¿ok? Algo que te decía también hace rato, identificar qué alimentos te pueden llevar a un estado de agitación, yo te decía el café, a mí el café, si yo tomo dos o tres cafés no solo me quita el sueño, sino que también empiezo hasta a sudar de las manos, cuando yo empecé a identificar esto, vi que otros alimentos podían llevarme a ese estado, les digo, el café, ¿qué más? Bueno, en esa época creo que ya no bebí alcohol porque también tengo mucho tiempo sin beber alcohol, pero algunos estados de ansiedad nos puede llevar el alcohol también, a veces, aunque no lo crean, la harina te puede llevar esos estados, entonces, tú vas revisándote, a ver, ¿qué ocurrió? Yo estaba así y de pronto empecé a detonar todo este tipo de pensamientos, me detengo, me observo, me describo, y si tienes o estás observando que te está dando un ataque de pánico, que el ataque de pánico es llevar esto al extremo y el cuerpo empieza a entrar no solo en un estado de alerta, sino en un estado de peligro, entonces, va a generar que el corazón se agite, que te sudan las manos y que a veces hasta te desmayes. Cuando sientas que esto va a llegar, puedes concentrarte en tu respiración y empezar a describir tu cuerpo. Mis pies están helados o fríos, mis tobillos se sienten tibios, mis piernas están sudando, mis manos, cuando empiezas a hacer toda la descripción de tu cuerpo como un escaneo, lo que va a pasar es que cambias el foco de atención, te anclas en el presente y empiezas a respirar. Estos pequeños ejercicios, lo más conveniente es que los hagas, pero cuando no estás tan ansioso para que los recuerdes cuando llegara algún estado de ansiedad profunda o de ansiedad fuerte, ¿ok? Esto puede funcionar tal cual. Hace poco, hace unos días, les digo que estoy ahora en los Mochis, Sinaloa, México, tuve que viajar en avión. Cuando yo tenía cerca de, no, no cerca, un año exacto sin salir, sin salir, no sin salir, pero saliendo lo menos posible, hasta el supermercado lo pedí en línea y salía solo a caminar porque quería que me diera el aire o el sol, a caminar en espacios abiertos, no estar yendo, por supuesto, a lugares públicos, pero tuve una emergencia familiar y tuve que viajar hacia los Mochis, Sinaloa y claro que para mí mi estado de alerta se encendió y estaba en el aeropuerto respirando en un estado de meditación, pero aún así me di cuenta que el estado de alerta estaba y lo que hice fue dejarlo y dije, me dije, es válido, tengo un año sin salir, ¿por qué lo voy a tomar así como si nada? y fueron como palabras mágicas, me dejé también relacionarme con esta amiga llamada Ansiedad que ha estado ahí durante mucho tiempo y que lo único que me estaba diciendo es cuídate, cuídate y lo tomé como tal y hasta igual hasta le respondí me voy a cuidar, me estoy cuidando, estoy haciendo lo mejor que puedo, la calmé a mi amiga la preocupona y yo también me calmé y aquí estoy, aquí estoy después de un viaje me voy a regresar, etcétera, ok, ¿qué quiere decir que entonces es una amiga que va a estar? sí, va a estar y tú te vas a dar cuenta dónde va a volver a salir, pero no va a ser lo mismo cuando recién la conociste porque cuando la conociste te caía mal, como decimos en México te caía gorda, pero ahora es tu amiga la que sabes que te está alertando, la que sabes que te está diciendo cuida que pase esto, que pase esto, ¿cuál es la manera en la que la puedes tranquilizar? teniendo un diálogo con ella, pero sobre todo asumiendo que está ahí, otra vez, el negarla, el negarla, el negarla, no la quita, ni aunque repitas y repitas desde un estado de nerviosismo, ¿cómo lo podemos hacer de una manera mucho más lúdica, mucho más pues incluso creativa y te voy a compartir cómo, te decía hace un rato a través de un recurso vinculado con la literatura, vamos a jugar al narrador en tercera persona para ver a la ansiedad, hace un rato me compartían que hay quienes viven un desdoblamiento por estar, esto yo lo dije, por estar más en la parte que no está dentro del presente y anular el presente, acá lo que yo te estoy diciendo es no te vayas o te desdobles hacia la fantasía, obsérvate como si fueras una espectadora, espectadora de ti misma, como si te estuvieras viendo en tercera persona, cuando nosotros hablamos de un narrador en tercera persona también se le llama el narrador omnisciente y lo que nos dice el narrador omnisciente es que nos cuenta una historia como si él no la hubiera vivido pero se la está diciendo alguien más, entonces como les voy a decir yo lo mismo que les conté hace un rato, pues fíjense que Glafira tuvo que viajar por una emergencia familiar a la ciudad de México y Glafira pues compró un boleto de avión, se fue al aeropuerto de la ciudad de México y estaba observando todo lo que pasaba en ella se sentó en una banca de esas de sala de espera porque no aparecía el vuelo empezó un poco a sospechar que ocurría y lo que hizo fue dialogar con su amiga la ansiedad y decirle a ver tranquila vamos a ir a ver las pantallas pero resultó que en las pantallas no salía el vuelo ok lo que hizo fue caminar un poco más fue a preguntar información y Glafira encontró su sala y se fue a su sala les estoy contando la misma historia pero en tercera persona estoy desvinculándome de la experiencia no la estoy encarnando encarnar la experiencia es vivirla en primera persona y cuando hablo en primera persona tal cual es estuve pero como les dije hace un rato tuve una emergencia familiar primera persona en el yo estoy hablando tercera persona lo hablo como si le pasara a otra persona pero el juego acá es que soy yo misma pero desde el presente Glafira está en este momento en un programa hablándoles en una charla de existencia y escritura hablándoles sobre la ansiedad ok es lo mismo pero no me voy a ir a la fantasía esa es la diferencia no me voy a ir a la fantasía me voy a anclar al presente pero desde la tercera persona y entonces desde ese presente me doy cuenta si estoy o no estoy en una zona de riesgo real cuando yo empiezo a vincularme desde la primera persona viviéndome en un universo paralelo catastrófico me voy a estresar incluso yo te recomendaría si no puedes salir del universo catastrófico que lo que hagas es narrar en tercera persona ese universo catastrófico voy a suponer la catástrofe Glafira está en el en el aeropuerto y empieza a imaginar porque eso es lo que pasa con las fantasías empieza a imaginar que ciertas personas infectadas de COVID llegan y se acercan a ella y no solo eso les tornudan y aparte de que les tornudan no sé la tocan eso lo puedes hacer pero en tercera persona ¿qué quiere decir? no te está pasando a ti le está pasando eso pero fíjate ocurre algo que cuando lo empiezas a narrar empiezas a narrar la catástrofe en tercera persona por lo menos a mí me empieza a divertir porque yo digo ay o sea lo que estoy generando sí pues me voy hasta el otro extremo y exagero la catástrofe ese va a ser otro punto si no puedes salirte de la catástrofe síguela hasta que la exageres y no solo eso la escupen y aparte de que la escupen le inyectan sangre con COVID y aparte o sea a mí no me estresa hacer eso pero tú revisas si te estresa hacer eso a mí me da risa porque digo puta o sea a ver hasta dónde me voy con la fantasía catastrófica pero tú revisa porque si hay un riesgo que te puedas estresar más si a ti te estresa no hagas ese ejercicio hazlo nada más anclándote al presente a través de la tercera persona ¿sí? eso puede funcionar a través de la tercera persona pero viéndote como si te estuvieras viendo así desde el techo y dices ¿qué está haciendo la fira? mueve las manos ¿ok? pero desde el presente voy a repetir si lo quieres vincular desde el el futuro catastrófico entonces también desde el alejamiento pero tratar de exagerarlo a ver si genera una ruptura de esa realidad tan fantasiosa porque es una realidad porque la vives y entonces ¿qué ocurre? la rompes y te diviertes es como cuando te caes y te golpeas pero al mismo tiempo te estás riendo en medio del dolor y dices ¡ay! que burris me caí y te ríes y viene alguien a levantarte y tú te estás muriendo de risa es lo mismo empiezas a tomarle una dimensión diferente a lo que está pasando pero lo que ocurre aquí es que cuando tú le estás o más bien te estás vinculando con esta ansiedad desde el divertimento desde jugar a la tercera persona desde generar fantasías catastróficas exageradas le estás diciendo a tu amiga la ansiedad juguemos esto también es como si tú le dijeras a la ansiedad bájale tres rayitas ansiedad deja de ser ansiosa y aquí estás haciendo un desdoblamiento diferente ¿cómo también puedes hablar? ¿cómo también puedes decirle a esta ansiedad que se calme? este es un ejercicio que puedes hacer después y siéntete esto sí se los voy a ofrecer siéntete en la libertad de compartírmelo y enviarme un inbox ya sea por facebook ya sea por por instagram donde tú le escribes una carta a la ansiedad pero es como una carta a una amiga a una persona que quieres conocer más allá del reclamo quiero que la conozcas ¿qué le dirías en una carta a la ansiedad? así tal cual querida ansiedad soy Glafira quiero conocerte más porque siento que solo conozco el lado ojete malvado que tienes que me estresa pero quiero conocerte del otro lado porque también me he dado cuenta que lo que me das es un estado de cuidado constante pero a veces te pasas de la raya ¿ok? eso lo vas a hacer es una cartita corta de menos de una cuartilla y después la manera en la que puedes jugar es a responderte como si tú fueras la ansiedad y a lo mejor va a decir querida Glafira qué bueno que me escribes qué bueno que me escribes porque solo me rechazas solo me niegas nunca me habías presentado en tus charlas de existencia y escritura te avergüenzas de mí cuando lo único que yo hago es que te quiero muchísimo te quiero y te cuido pero soy una madre como una madre sobreprotectora y entonces tú puedes entablar un juego de carta de remitente de emisario y vas jugando a la respuesta y eso te va a llevar a que conozcas mejor a la ansiedad a que reconozcas que hay un estado de la ansiedad que es un estado funcional pero hay un estado que es disfuncional por eso no podemos anularla el miedo es parte de la existencia porque gracias al miedo es que nosotros podemos huir de un peligro o enfrentar un peligro yo tengo una frase y te la comparto y la he compartido también en otras charlas y es el valiente no es el que no tiene miedo el valiente es el que observa su miedo y va más allá de él porque a veces lo que nos dicen es no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo a los niños les decimos mucho eso no tengas miedo y no se trata de no tener miedo es observa tu miedo observa tu miedo y ve más allá de él ve con tu miedo hacia lo que quieres hacer ve con tu miedo al aeropuerto ve con tu miedo hacia lo que te está pasando en este momento pero no lo puedes anular otra vez porque cada que lo anulas le das más fuerza y eso como te compartí en un principio lo aprendí de mi maestro budista Minyu Rinpoche que él asume de manera muy humana y muy amable asume sus ataques de ansiedad y te dice te puedes hacer amigo amiga de la ansiedad como lo hacía él él decía medita en la ansiedad como como meditar en la ansiedad la observo meditar en la ansiedad es quedarte en ella baja un poco los ojos porque es la observo es complicado de veras a veces es muy complicado pero no es imposible y es una gran estrategia para que no te ancles en la ansiedad ni tampoco la niegues solo te quedas estoy sintiendo ansiedad y describes estoy sintiendo mis manos sudorosas estoy sintiendo que la cabeza me da vueltas y me mareo estoy experimentando cuando tú haces todo eso la ansiedad se coloca en otro estado y se queda atenta como te decía hace un principio no alerta la ansiedad es parte del proceso de la existencia si le quitamos esa idea de que es peligrosísima creo que podemos observarla tal cual yo sé que habrá quien no esté de acuerdo conmigo y que me diga yo quiero que se me quite y que me den cualquier pastilla pero que se me quite yo siempre digo si te funciona tómala tómala a mí me ha funcionado detenerme observarme darme cuenta que beber café no más no ¿sí? y me he dado cuenta que compartirlo incluso con ustedes me ha hecho que también me acompañe a mí y me ha hecho aprender a que vulnerarme ante el otro me hace que le baje rayas a la perfección porque a veces la ansiedad nos la genera el estado de perfección constante ah soy perfecta ah tengo que hacerlo bien porque si no lo hago bien se van a reír de mí porque si no lo hago bien entonces los demás van a pensar tal cosa de mí bajarle a un estado de perfección es vulnerarnos y decir si me está pasando pero eso no es lo que yo soy yo soy una gama de circunstancias de cosas de situaciones no es solo solo no soy solo la ansiedad soy más que eso sin embargo sin embargo eso me acompaña porque me cuida porque lo único que estoy haciendo es decirle amiga por favor genera un estado de atención alerta a veces necesito estarlo y necesito estar para cualquier peligro que se acerque a mí pero mientras no esté y lo genero desde un estado de la fantasía puedo estresar mi cuerpo y quedarme ahí por mucho tiempo y si yo otra vez perdón que lo repita pero es lo que más me ha funcionado asumirla no es lo mismo que quedarme ahí anclada te quedas más anclado cuando lo niegas cuando dices quiero que desaparezca tampoco estoy diciendo quiero que se quede no observa está es funcional pero yo la puedo estar haciendo disfuncional nos queda un minutito muchas gracias por acompañarme de veras gracias por todos sus comentarios gracias de veras gracias a mi querida amiga Yuli Yuli Venturita que anda por acá también en Instagram gracias Carlita Garrido querida que me estás acompañando acá gracias Edson López que anda por acá Ana Vélez otra vez Igan gracias gracias Mónica Jaimes gracias a todos ustedes por acompañarme en las charlas de existencia y escritura sé que se quedaron algunas dudas de veras si hacen los ejercicios me los comparten por por vía mensajito o o inbox y yo les voy a estar echando ojo porque creo que este tipo de ejercicios nos van alimentando a todas y a todos y bueno la próxima semana les voy a hablar de un tema que es mucho más creativo y a lo mejor mucho más lúdico que este y es vamos a hablar de la autoficción cómo lograr que a través de una historia de ficción de literatura nosotros podamos compartir nuestra propia historia de vida eso es la autoficción vamos a ver cómo el ejercicio este que les propuse de escribirle a la ansiedad puede ser una autoficción pero me voy a concentrar en muchos ejercicios que te van a servir para que los lleves a tu día a día entonces muchas gracias gracias María Cortés gracias por por todos los comentarios discúlpenme en Facebook pero como tengo las dos pantallas juntas las de la de Instagram y la de la del iPad pues con Facebook no alcanzo a leerlos completos pero me voy a detener en este día y en posteriores a leerlos y a tratar de responderles gracias por acompañarnos y bueno la imaginación voy a cerrar con esto la imaginación puede ser nuestra gran aliada o nuestra gran enemiga así que si nosotros la orientamos a la imaginación la imaginación nos puede apoyar a generar estados saludables sin embargo si no la detenemos va a ser como como esta ratita dando vueltas que nos puede llevar a estados disfuncionales tanto del cuerpo como de la mente gracias 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 nos vemos la próxima semana gracias